Hace mucho tiempo lo tengo aquí No sé qué hacer para decirle A esa bella persona que le llevo siempre en la mente Pensándole, observándole, imaginándole lentamente Y teniendo grítale al mundo entero que la sueño, diga ¿Por qué será? ¿Por qué será? Aún no lo sé O será también O será también Que aún me piensan Díselos O quizá tal vez tan solo soy yo Que piense en ti y en tus labios que me besaron O quizá tal vez tan solo soy yo Pienso en ti y a tus manos que me abrazaron Puede que no Juan Jurei, tranquilo amigo Ya verás que te aceptará Ya me sufres por tu amor Ya me sufres por tu amor Ya verás que dirá que se envuelve En mis dos ojos que se expandió Que se expandió Gracias por la vida Gracias por llegar a mi vida Tú me das mucha paz y felicidad Y ahora que te tengo a mi lado Nunca yo quisiera ya perderte Por siempre quiero ya tenerte Y así todos los días puedo abrazarte En mi mente tú estarás presente Prometo ya cuidarte Y así de mí nunca podrás separarte O quizá tal vez tan solo soy yo Que piense en ti y en tus labios que me besaron O quizá tal vez tan solo soy yo Que sueñe a ti y a tus manos que me abrazaron Quizá tal vez O quizá tal vez tan solo soy yo Quien te quiere Quien te quiere Quien te quiere Y otra vez Se presenta Ayuda Te lo dice Para ti Ayule Jajaja